Hoy es un día dominado por esta noticia que estás viendo en pantalla. El eurodiputado Alvise Pérez cobró 100.000 euros en metálico de un empresario de criptomonedas durante la campaña. Lo desveló anoche el diario .es en una investigación que ha supuesto un tsunami judicial. Tsunami judicial porque hoy la Fiscalía ha emitido al Tribunal Supremo un requerimiento de que investigue qué es esto, si esto es ilegal, si puede ser financiación ilegal, esto es muy importante, si puede ser financiación ilegal de una candidatura a las elecciones y qué pasos se deben tomar a partir de ahora. No sabemos qué va a hacer Alvise Pérez, todos sabemos que en el caso de Alvise su defensa siempre es un buen ataque y un contundente ataque. De momento está desaparecido, hace más de 40 horas que no pone nada en su canal de Telegram, en el que antes era muy prolífico. No sabemos qué va a hacer y qué no. Desde luego se desmonta o se acaba una parte de la vida política de Alvise. Dice el subtítulo que el creador del Madeira Invest Club presenta un escrito ante la Fiscalía donde confiesa la entrega de este dinero a Alvise Pérez el 27 de mayo, muy poco antes de las elecciones europeas que fueron el 9 de junio, todos recordemos. Este club financiero, que cerró además la semana pasada tras no poder pagar a ciertos afectados, asume también ante la Fiscalía su responsabilidad en el hundimiento de la compañía y se compromete a poner sus bienes a disposición de los inversores. Claro, es muy grave que pueda haber un delito de financiación ilegal si luego finalmente la justicia lo confirma. Esto va a ir para tiempo. Primero porque ahora tiene que asumir la investigación el Tribunal Supremo, porque tiene que ver qué ha ocurrido ahí. Ese periodo de investigación va a ser largo, eso parece claro, porque luego, en caso de que así lo crea, habrá que llamar a declarar primero a Alvise Pérez y luego al resto de posibles implicados en este caso. Y porque además luego, si así lo considera, deberá haber un juicio en el que habrá una sentencia que sea absolutoria o que sea condenatoria contra el eurodiputado. Es decir, no esperen noticias rápidas a no ser que haya una denuncia o haya una posibilidad de detención, que sería como el proceso, el paso más rápido que se podría dar. Esto, ya le digo, es lo que ha denunciado el diario Punto S en las últimas horas. Cuando ustedes se pregunten para qué sirve el periodismo, yo les pondré esta imagen, entre otras muchas, para demostrar para lo que sirve el periodismo, que es siempre además la fiscalización del poder. Vamos a ver qué ocurre con Alvise Pérez, que es una figura controvertida, polémica, agitadora de la ultraderecha desde sus canales de redes alternativos, pero que también cuentan con un gran tirón entre, por ejemplo, la población joven, que cuenta con un gran seguimiento y con un gran apoyo. Es decir, va a haber mucha gente que a partir de ahora se posicione con Alvise Pérez, especialmente si su respuesta es, por ejemplo, decir que está siendo víctima de una persecución del gobierno de España, que es una respuesta que, la verdad, conociendo el historial mediático de respuestas de Alvise Pérez, no nos debería extrañar. Y también, les digo una cosa, Alvise tiene un objetivo claro que es ser diputado por el gobierno de España en las próximas elecciones, perdón, diputado por el Parlamento de España en las próximas elecciones. De hecho, aspiraría a ser una fuerza clave a la hora de formar gobierno y a la hora de decidir quién forma gobierno y quién no. Hoy quizás, hoy quizás esté un poco más cerca de este anhelo. Hay un claro ejemplo de cómo se puede aprovechar una resolución judicial en su contra, de cómo se puede aprovechar una investigación en su contra para salir reforzado. Ese ejemplo es Donald Trump. Quien nos dice que aquí no vamos a ver lo mismo. Que habrá muchas personas que crean ciegamente lo que tenga que decir Alvise, la defensa que tenga que dar Alvise, y que le empiezan a apoyar y que eso les permita además sumar más adeptos, más posibles votantes. Así que yo les digo una cosa. Hay gente que hoy está ya muerto casi Alvise, políticamente hablando, claro. Alvise políticamente no está muerto todavía, es más, tiene mucha vida por delante. Yo les digo, yo les digo que lo más probable es que intenta aprovechar esto para denunciar una persecución, para decirse víctima del Estado español y para aumentar su base de votantes. Que además es de gente muy descreída de la política habitual. muy descreída de lo que representan los partidos tradicionales, PP, especialmente el PSOE y SUMAR, que son los que gobiernan, y que creen que es un hombre frente al Estado. Que creen que es un hombre frente al poder, frente al sistema, un poco lo que en su cierta manera, en algún momento encarnaba a Pablo Iglesias. Así que, aún queda mucho por contar. Hay quien dice, Alvise, se te acabó la fiesta. Bueno, puede que sí, puede que no. Nos vemos, chau, hasta luego.